Se preparan para patear el primero en la tanda ¡Pelota al palo! ¡Gran salvado de Bartérez! ¡Los fallas cuando no se tienen que dar las cosas, Mario! No era su día ¡No, papá, por la otra mejor decís que no querés patear! ¡Qué error Garrafal cometió al pate! ¡Le pegó un bombazo por el medio! Sí, pero a veces los arqueros no se mueven, ¿eh? ¡El arquero vuela y la tapa! No se tiró para la foto, se tiró para atajar la pelota Entre el ángulo inferior Ni tirándose tres veces el arquero llegaba Con toda la presión de su equipo encima sabe que es un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría, ¿eh? Todo se puede definir a partir del penal Un penal es importante, 50 y 50 de posibilidades para los dos Lo ha fallado Parecía hasta nervioso Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes ¡Tapa el penal! ¡Grande! Tiene en su botín, Mario, la posibilidad de ganar el partido Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos ¡Ah, qué manera de pegarle! Es que le entró muy mal a la pelota Así es como se patea un buen penal 12 pasos y un disparo Lo están separando de un festejo Lo atajó Lo atajó No era nada fácil Lo atajado Y con esta atajada El equipo pasa a la próxima fase Nos ha dejado maravillados, estupefactos Otra nueva demostración de la calidad de Ronaldo hoy Que no haya sido justo el empate para este equipo Bueno, vaya y pase Pero él tiene que estar contento Goles a su favor Y la permanente búsqueda de asociarse con sus compañeros ¡Gracias!